Con este pleno lo que hemos hecho es incorporar, de los 22 millones de euros que tenemos para remanentes, hemos incorporado 13,5 millones y lo hemos hecho por unanimidad, con el voto también a favor de la oposición. Y estos 13,5 millones de euros lo que nos permite es inyectar 5 millones de euros más en carretera, un millón de euros más para cofinanciar proyectos de ahorro y eficiencia energética, 3 millones de euros más para obras e inversiones en los municipios de la provincia, 650.000 euros para hacer un plan de aldeas que es extraordinario y 3.400.000 euros más para hacer un plan de empleo propio de la Diputación. En definitiva, incorporamos a los más de 140 millones del presupuesto que tenemos para 2022, en este momento, 13,5 millones más que van dirigidos directamente a los proyectos y a las necesidades de la provincia.